Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Hoy comenzamos con el retorno al país de varios deportistas ecuatorianos que estuvieron en los Juegos Olímpicos de Londres. José Vicente Ponce nos presenta un informe. El último grupo de deportistas ecuatorianos que participó en los Juegos Olímpicos arribó a Guayaquil y a Quito. A la capital llegó Alex Quiñones, el séptimo mejor velocista del mundo, que promete mucho para las futuras competencias. Como Alex llegaron otros atletas, pero sin tanto éxito. Es el caso de Bayron Piedra, quien se retiró en los 10.000 metros. No se cumplió con mis metas que tenía propuestas. Una lesión que se me presentó una semana antes de la competencia que me privó a hacer. Me privó primeramente terminar. Ahora los directivos piensan en lo que hay que corregir para mejorar la preparación de los atletas tricolores. Por acá, por acá.